Con la doctora Soraya Narváez hablamos de medicina estética y seguimos presentando las distintas funciones que tiene el lipoláser, la vedette, en aparatología que ya está en Verte Bien. Vamos a hablar del lipoláser porque dijimos que es la estrella hoy en Verte Bien, este equipo nuevo, esta tecnología nueva italiana, que ha revolucionado hoy el mundo de la estética porque en el momento de la sesión el paciente logra modelar estas zonas de adiposidad localizadas. En el programa anterior hablábamos de sesiones de 50 minutos, pero ¿en qué consisten? En realidad son 10 minutos de drenaje linfático, uno programa el equipo de acuerdo a la zona que va a tratar, si es abdomen, si es papada, se drena el ganglio axilar, si vamos a trabajar muslos o glúteos, vamos a trabajar en los ganglios inguinales, vamos a drenar estos ganglios, se produce la apertura y vamos a colocar los pads, que en realidad es un láser de onda corta el que va a actuar, el que se va a colocar sobre la superficie a tratar, son 40 minutos más, en total 50 minutos de sesión que van a lograr modelar esta zona. Importante saber que en una misma sesión se pueden hacer dos zonas, es decir, vos podés trabajar por ejemplo abdomen y flancos, abdomen y brazos, abdomen y papadas, o podemos trabajar este abdomen y algo de muslos o de glúteos, o podemos trabajar en dos sesiones, una seguida de la otra, abdomen por ejemplo flancos y glúteos, que eso no se podía hacer con otros equipos. ¿Qué es la celulitis? Hay un programa específico para celulitis, si bien se utiliza más en adiposidad localizada, nosotros también podemos programarlo al equipo para trabajar celulitis, y solo en celulitis fláxida combinada con radiofrecuencia o con mesoterapia logramos muy buen resultado. ¿Y como usted decía, combinar con otros tratamientos? En general estos son tratamientos, el protocolo es personalizado, viene el paciente, hacemos la consulta, ofrecemos por eso la modalidad de consulta médica sin cargo, vemos qué necesita el paciente, y en base a eso vamos a ver si lo utilizamos solo al equipo o lo combinamos con otras técnicas.